Buenos días, soy el otro paulo. Les quiero comentar de un caso, una paciente que tenía dolor en la parte abdominal baja, aquí, aquí en esta parte. Tipo contractil, la mujer se ponía inyectables mensualmente, ya por varios años. Y esta paciente de un rato para otro empezó a dolerle, cuando dejó de menstruar y empezó a dolerle la parte abdominal baja. En este tipo de paciente es importante saber, en primer lugar, siempre descartar un embarazo. Cuando hay dolor de tipo contractil hay que descartar un embarazo. En segundo lugar, hay que realizarle una ecografía transvaginal para descartar cualquier tipo de enfermedad que haya a nivel del útero. En este caso, siempre, últimamente, y bueno, no es tan realmente común, pero, perdón, es más común de lo que uno piensa la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad endometrial, de tejido endometrial, que genera dolor a nivel de bajo vientre, como si fuera, como tipo menstrual, o sea, tipo contractil, cuando hay la menstruación. Son focos endometriósicos, o sea, de tejido endometrial en diferentes áreas del útero, que se puede, no solamente en el útero, puede estar en el ovario, puede estar fuera del útero, en el intestino. Son focos endometriales, de tejido endometrial. Entonces es importante descartar esto. Sin embargo, muchas veces no se detecta en la ecografía, a no ser que esté avanzado, se puede ver un endometrioma. Endometrioma en una ecografía, cuando está muy avanzado. Para saber si es endometriosis, vas descartando en otras enfermedades y, en última instancia, se hace una laparoscopía, en una cirugía, en donde visualizan por dentro el útero, para ver si hay los focos endometriósicos, en donde se resecan ahí y alivian los síntomas resecando. Esos focos pueden estar en diferentes partes del útero, pero eso se visualiza por laparoscopía. Por eso, al principio, en una ecografía transvaginal puede que no se vea la endometriosis y se necesite una laparoscopía. Entonces eso es importante saber. Siempre cuando hayan dolores de tipo, tipo menstrual, hay que, hay que saber, hay que diagnosticar esa enfermedad. Sospecharla, por lo menos, porque es más común de lo que uno piensa. Ok. Si tú quieres una ecografía transvaginal o transabdominal, nosotros realizamos acá cualquier consulta vía inbox. Gracias.